Música Muy buenas y bienvenidos al canal de tu equipo Badajoz y Eibar se verán las caras mañana a las 9 de la noche en la ciudad extremeña partido que corresponde a 16 avos de final de este nuevo formato de la Copa del Rey un nuevo formato de la Copa del Rey que es día tras día, eliminatoria tras eliminatoria nos deja una sorpresa nueva cerca ha estado hoy de ser el Barcelona, el Madrid no tanto y bueno, veremos mañana si el Eibar puede ser un equipo de primera división que puede caer en esta ronda desde luego es un partido totalmente engañoso porque bajo un primer vistazo tú ves a un equipo de segunda vez, a uno de primera y puedes pensar que será un paseo para el de primera, pero no si analizamos situaciones, el Eibar, pese a que viene de una victoria importantísima el Liga contra todo un Atlético de Madrid en su estadio partido que desde luego dejó mella física en los jugadores y también el Eibar tiene un partido pues trascendental para esta temporada el partido embalaídos contra el Celta son rivales directos, el Eibar prácticamente se juega al descenso este partido junto con el de Mallorca son los partidos claves de esta temporada y seguramente Mendy y Eibar pues hará muchísimos cambios veremos a Marí, veremos a Tienza, veremos muchos jugadores de la cantera y sacará un once bastante atípico seguramente también con alguna variación técnica incluirá jugadores del once titular para que no esté muy descompensado pero no veremos ni mucho menos al mejor Eibar sin embargo el Badajoz pues va con toda la ilusión del mundo ya en la última ronda eliminó a Las Palmas con un 2-1 en su estadio y en el País Vasco contra la Morevieta en la primera ronda pues ganaron 0-1 dos equipos que no se han enfrentado nunca en su historia va a ser la primera vez y también el Badajoz es la primera vez en su historia que está disputando la Copa del Rey con lo cual más ilusionante imposible y nada más deciros que si os ha gustado que le deis me gusta que lo compartáis con vuestros amigos y lo más importante que le deis a la campanita porque aquí tendréis previas y crónicas de una amplia gama de equipos de primera, de segunda, Copa del Rey y nada más muchas gracias por su atención adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!